Vale, vamos a ver si una vez unificamos esto. Esta misión debería completarse solo al pasar turno, a ver si es verdad. No la tengo nada clara, la verdad. Y esto menos uno, pero ya estaba haciendo eso. Vale, tú, 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 tú. Esto que me quedaba, me quedaba de camino, pero me estoy yendo sin hacerlo. Y tampoco es que es tan débil, es la verdad. Pero como me hace falta esto, tengo que hacerlo. Sí, lo sé. Vale. Y esto que tiene una región sin especializar, pero ya lo estoy haciendo. Vale. No puedo ganarme un saludo más de los que te ganas, porque me vendría muy bien para unificar el mundo. Objetivo completado. Vale, perfecto. Aquí tenemos un slot. Y aquí tenemos otro. O sea, voy a tener dos más. Vale. Estoy viendo que nunca me había fijado en ello. Que aunque te saltes todos estos de espionaje, ahora hay varios puntos en el asmo tecnológico que te permiten volver a ir abajo. Y eso está muy bien para pillar al menos las últimas. Buah, qué bestia. La tecnología esta, al final, no sé para qué vale. La final. Y no sé si merece la pena después parar a coger lo que te falta por atrás. Porque realmente por aquí hay un montón de cosas que no uso. Bueno, creo que ya no usarlo nunca, pero bueno, lo mismo como hasta. Por tener variedad. Eso todo está... Ahí está. Y como eso estarían todos. Vale. Entonces, propuesta. Tregua. Y me dan energía. Ya. Entiendo que con una de estas... Una de estas no va a aceptar. Sí, o sea, realmente me vale como está. Esto no te lo puedo pedir, así que... Pero si me lo ofreciste tú. Estás de coña. Que no, hombre, que no. Vale, estos tienen un sector sin explotar. Que será este del norte. A ver. Ese de uno es del... Del pollín, ¿eh? No, de un hombre. Vale. Tengo uno acuático, uno de ciencia. Y este... Dale todo un poco. Vale. Realmente me hace falta... Tener más energía. Y aún así... Me pone... Que tendría más nivel... Como investigación. Eso va a ser porque hizo una mejora, ¿no? Sí, es por la mejora. Vale, nada. Yo... Creo que voy a pillar energía. Lo que pasa es que estamos ya en 5 de 5. Necesito... Residencial. Vale. Pues así. Y luego tenemos... Vale. Esta está en 7 turnos y esta está en 8. Así que... Un poco más de investigación militar. Me vendría de perlas. Lo que pasa es que esto me da un bono a las unidades fabricadas y no voy a fabricar unidades aquí. Pero bueno. Me hace falta. Y luego aquí tenemos comida. Y el edificio especial. Y el edificio especial. Vale. Y el edificio especial. Yo creo que voy a pillar energía porque sigo pensando que necesito un poco más. En mi imperio para la energía. Y luego coloco eso por tener el complemento, que tampoco es que vaya a resolver mucho. Vale. Luego esto no lo puedo tirar todavía a este porque ya está bajo los efectos de esto. Aquí perdemos el tiempo deshaciendo el movimiento anterior. No sé si mejorar alguna de estas. Vale. Da igual. Vale. Tú... Perdiste el vehículo y era un vehículo único. Es una pena. Y te pagues teniendo este libre. Que también es una pena. Estoy pensando muy seriamente en vender esos. Bueno. Ahora mismo tengo... Ahora mismo tengo suficiente energía. Así que nada. Espera hasta tener tropas en el otro lado. Esto ya puede ir a otro sector. Joder. Qué velocidad. Vale. Podría pillar este. Que me deja después adyacente este otro. Y así podría pillar estos dos. Pero... Tendría que hablar con el aliado. Para ver si no me la lian. Vale. Y ya que estamos por aquí. Tú nada. A esta se la ventilaron. Wow. Y con este estoy todavía en guerra. ¿No? Sí. Vale. No vas a aceptarlo. Pero... No me he esperado otra cosa. No me he esperado otra cosa. Eso. Ahora puedo pillar esto. Batalla, 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 batalla. Acto defensivo. Vale. Tiene sentido. Vale. Florence se fue al carajo. Vale. Perdí un poco de reputación. Eso no es bueno. Porque es requisito para tirar esto. Pero cuando tenga más huecos. Podré hacer esto de aquí. O incluso el unificador. Que lo debería tener ya por ahí. Lo debería tener. No lo tengo, pero lo debería tener. Vale. Me haces estampar un poco. Aquí tenemos enemigos. Estos. No protege nada. Y luego estos que están como esas cosas. Y esto que está como está. Que no voy a hacer más tampoco. Bueno, puedo dejar preparada una purga. Por si me es necesaria más adelante. Y listo. Y este también. Por tenerlo preparado. Aunque no creo que lo use. Y listo. La estación. Y ya se me ha dado mi cobertura de sensor. O sea, no se puede detectar con detección. Vale. Perfecto. Y ya se me ha dado mi cobertura de sensor. Estaba pensando si había alguna opción para perseguir los movimientos de los damas, pero parece que no, parece que no, vale, da igual. ¿Por qué pone oponentes en movimiento si pone que me toca a mí? Ah, vale. No, 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 no. Nada, no sé exactamente qué has hecho, da igual. A ver, ¿qué te puedo ofrecer yo a ti? Bueno, hablo bien de ti y ya está. Vale. Este... tal vez aquí me interese crecer rápido para aprovechar el pacto. Tal vez, tal vez. Por otra parte ya estoy recibiendo de las otras colonias cuando hace falta. Igual podría para variar hacer una de industria. Para construir más rápido. Vale. El bastión está haciendo ahí sus cositas. Vale. Y voy a aprovechar los arrozales. Para hacer uno de estos. Que va siendo la de ponerse las pilas. Ah, pero estaba haciendo lo de las tropas todavía. Vale, vale. Bueno, cuando tenga esto ya voy planificando. Luego esto. Hizo eso. Vale, todo correcto. Igual me merece la pena hacer uno de estos. Operaciones listas. Vale, movimiento. Esto que va a ser complicado. Es probable que no tenga que hacer a mano. Pues no, me hizo falta. Si lo vendo, me quedo sin... No, eso me lo dan. Solo vendo el arma. Vale, perfecto. Pues mira, ya que estamos aquí. Voy a posponer un poco más. Ir allá. Y voy a limpiar esto para cogerlo después. O incluso limpiamos primero esto. Apenas que me dé bonus para celestiales. Pero bueno. Ahí realmente, claro, al palmar, perdí el de camuflaje. Que eso sí que es una pena. Pero bueno. Puedo intentar ir con este tío rápido. A... Aquí para ir negociando. Pero voy a salir... Desde aquí. Vale. La batalla es imposible. Me están atacando en la base ya. Se están pasando. Se están pasando. ¿Qué demonios es eso? No me voy a meter en ese frenado. No, no. Vale. Tú... Seguir con el plan. Vale. Desde aquí vas a ir a hablar con esos. Y ahora vamos a utilizar esto. Para pillar otra unidad Kirko. Y con esta recupero el control de este sector. Y que lo defienda total. Vale. Y como me atacaron ahí, voy a hacer otro de estos. Y otro de estos. Vale. Luego... Aquí batalla. ¿Qué demonios es esto? Tiene muchísimo poder. Pensaba que sería más sencillo, pero... Para nada. Sin regenerar al menos. No es sencillo. Vale. Pues vamos a limpiar primero esto. Me da igual. Y esto ya está. Es perfecto. Esto sí activa, ¿no? Sí. Vale. Preparamos otro filtro. Y luego vamos a preparar este y este. Vale. No sé si pasar primero por aquí. No sé. Creo que sí. Vale. Vale. Otra vez. Ah, porque no tengo mi llucia. Que está en recuperación. Bueno. Repito también, sin mucho problema. Pero no tengo que preocuparte. No me llame. Bueno. Bien. Entonces, voy a hacer un plan de trabajo. Vamos a subir. Vamos a buscar. Lo pecero. Vamos a 60 minutos. No tengo que esperar. No, vamos a ver. Vamos a buscar. Y vamos a buscar. 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 Vale, tú no llegas aquí, claro, pero flotas, así que venta hasta aquí. Y te vamos a buzar, con arca reforzada, y luego, conductores, esto drena ya, de verdad, sí, esto da la explosión, vale, y luego me vendría bien algo de armadura, que tendría que ser seguramente este. ¿Desafío con este? No sé yo si es buena idea, porque tiene muy poca vida. Lo ideal, de hecho, sería meterle algo de vida, pero no tengo nada que debida. Bueno, espera, estoy pensando, si el equipo esto, déjame ver un momento, estos, ¿qué módulos tiene? Vale, de ataque, de ataque, es una demencia, así que no. Vale, y de estos no voy a tener ninguno que debida tampoco, claro. Bueno, da igual. Queda así de momento. Más carros hasta. Vale. Estos son 800, esto tiene poder 700. Poco me parece para el nivel que tengo de defensa, pero bueno. Vale. Estos que lo están pegando, perfecto. Esto nada, aquí ya lo recuperé. Dejan de defenderse. Dejan de defenderse. Puedes convertirte en vasallo, no tengo problema. Yo te pego incluso. Vale. Esto está ahí. Perfecto. Y perfecto. 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 Uy, esto está muy ideal. Yo creo que nunca lo hizo, además. Me parece muy bien. Perfecto. Vale, estoy viendo dónde era que tenía eso sin liberar. Aquí. Y aquí lo mismo. Estoy ganando menos de lo que debería. Por tontería, realmente. Aquí no. Vamos a hacer... Un pequeño grupo. Para pillar las casas rápido. Y luego ya lo junto con los del norte. Sí, esto lo puedo hacer. Total, no tengo preso. No. 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 La operación de enemigo detectada Producción listada Producción listada Pues vamos a hacerla Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a seguir defendiendo. No llego para tirar eso, vale. Y vigilancia. Bueno, esto... Esto parece interesante. Tenía que haber retirado antes seguramente, pero bueno... Cuánto dura esto. Vale. ¿Qué hay arriba? Ah, vale. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A por este, no he contado ya con eso, y tienes resurgimentos, eh, vale, pues si es A-C vas a atacar. Y ahora tú puedes ir a pegar ahí, o pegar aquí. Si pegas ahí causas tan valeo, si vas ahí nos metemos a un buen fregado y dejas estos sin cobertura. Nada, defiendo. Ya lo digo, se va a morir. Ah, que se cura, que bien. They shall be honest. A brave sacrifice. A brave sacrifice. ¿Por qué se lo pego una vez a este? Pues no da buena, ¿eh? ¿Tú que estás bastante cascado? No, ¿qué está cascado? Este. ¿Cuándo te dura eso? Otro uno más, va. ¿Y esto? 31, 31, 35. Y esto, claro, no afecta a ninguno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Vale. Vuelta. Esto está cargando. Y ahora tenemos toda esta historia. Tenía que matar a esa, pero es que está vivísimo y coleante. Vale, sin entreno de esencia, en teoría debería morir. Pues no, no murió. Aguanto con seis de luz. Otra vez. Tengo la opción de irme acercando a este. Ah, tengo cuatro ya, perfecto. Tengo ganas. Tengo ganas. Tengo ganas. Otra vez. ¡Suscríbete al canal! Ah, mira para acá Vale, vale, vale ¿Cómo me fallaste tanto, hombre? Interestaba que no fallases Bueno, al menos la diosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me lo puedo traer! ¡Qué forma de perder! ¡Ay, los combates maneras no son un minuto! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, es una de mas... Es una buena opción. La verdad... Tenía que haber tirado este... A ver, para antes de atacar, y vale, sin más, podría cargar otro de estos para después. A ver, para antes de atacar. A ver, para observar los movimientos. Lo que pasa es que aún va a ser más lento, supongo. Se lo quito. No, es lo mismo. Bueno, pues lo dejo activado. No necesito cosmita, y si me quitas eso, esta zona se me queda un poco encasellada. Bueno, ahora mismo me da igual, la verdad. Venga, ok. Bien. 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 Operaciones primed and ready. Bien. 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 Ya no. porque el problema que tengo es que realmente estoy al máximo de la ligamenta y 300 de moral a ver se notará pero no lo acabo de ver tampoco esto por otra parte puede ser interesante y ya está en la gufa a los dronados pero si los dronados al final no son tan buenos bueno ya está incoming communication pues no sé te doy una programación y ya te vas a baja gestionando tú o qué tengo 800 me la voy a pasar ya que no te llevas peor daba la pelota vale y vosotros llegáis aquí y ahora tengo que ir a ver con estos pues No ha sido más tarde Tienes que aceptar priorizar esto te vas a poner con la industria Y luego me pones las defensas porque a ti te voy a utilizar como un fuerte importante para sacar esto Vale Y... ¿Cuánto me coste? Ah, nada, tengo que hablar con ellos sin más Hablar con ellos y que este acepte uno más de sectores Vale Batalla, batalla Vale No me preocupa No veo que decirte Está suficientemente bien Ah, aquí acabaron Vale Vamos a hacer eso y luego mejoras eso Y luego debería pensar en la arboleda de zapas Montar un pinaco Y en las tierras altas En las tierras altas Montar otro residencial Una cuna de energía De hecho esta no es prioritaria Ah, sí, mejor Felicidad 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 Bien Oh, me ha pillado Que chasco Que chasco No sé cómo ha podido pasar Vale Venga, que vamos allá Venga, que vamos allá Vale, son los enemigos, un par de corrales Vale, son los enemigos, un par de corrales Que chasco Así que, si no viene ¡Suscríbete! 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 Vale, yo creo que lo que pasa es que la infiltración se acaba cuando firmamos la traigua. ¿Por qué capacidad para quitarla no la tiene? ¡Suscríbete! 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 Ah... Al final sí que voy a tener que tirar la doctrina de subirme la reputación, esto lo he visto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo permitirme eso todavía. Ya lo siento. Ya te lo siento, pero no puedo. Vale, a ver. Vamos, metes esto, metes esto, pero sobre todo en el Distrito Eliseo, esto. Vale. 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 Después de todo eso, vale, te lo compro y tú después das. Vale. 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 Se quito. ¿Cuál quito? ¿El navegador? No sé qué... Bueno, en caso de un diplomático podría quitar. Se quito el diplomático y meto. ¿Dónde está el unificador? Que se debe activar automáticamente, correcto. Ya estoy ahí. Tengo esto ahí. Entonces, con esto, antes de que se rompa la alianza... ...cumplo todos los requisitos para que me acepte Core. Y esto está estimado en 16 turnos. Así que lo iniciamos. Despierta un nuevo de Core planetaria y solicita el estado de unificador planetario. Esto iniciará una cuenta atrás que pondrá fin a la partida. Cuenta atrás prevista 16. Seleccione cualquier lugar para iniciar. Me da igual. No ha declarado la guerra... ...instantáneamente. ¿Sabes qué pasa? Que si me la declaras tú... ...cumplo la petición de éste. Gano apoyo porque me la declaras tú. No pierdo nada de reputación. Vamos. Ha salido... ...brutal. Vale. La guerra lo que va a hacer es que tarda 3 turnos más en ganar. Pero vamos. 19 turnos. Bastante, bastante bien. Solo tengo que defender. Y... se acaba la partida. Vale. Pues nada. Lo dejamos hasta aquí. Y... El próximo día acabamos la partida ya. Con victoria por la unificación.